Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les voy a traer este maquillaje. Ya sé que les acabo de grabar un maquillaje que es natural, pero el propósito de este video no va a ser el maquillaje del rostro. Sí se los voy a enseñar, pero ese no es el propósito. El propósito de este video va a ser enseñarle mis labiales favoritos para el verano. Ya ven que en el verano no usamos colores fuertes como los usamos en el invierno, que los vinos tintos, los morados y todos los colores no los usamos. Los colores que yo uso, bueno, yo en lo personal no uso esos colores en el verano. Yo uso estos de aquí, que vienen siendo colores pasteles o como colores así como bien llamativos. Aquí tengo un lilita, un rosita pálido, un rosita así como mexicano, fuerte. Y tengo este que es como un duraznito bajito y obviamente no puede faltar el moradito que es como bien llamativo. Y bueno, esos son los cinco labiales que yo utilizaré en este tutorial, que son los que yo voy a estar usando en el verano. No me gusta usar, como les digo, colores fuertes. Ahora, los rojos son de la colección BB Collection de Maybelline. Los moraditos salieron hace como dos años me parece o año y medio por ahí, no estoy muy segura. Pero esos dos de aquí, no me acuerdo cómo se llama la colección, me parece que era edición ilimitada. Pero creo que se llamaba Blossom Collection, no estoy muy segura. Pero bueno, esos dos de aquí no sé si todavía los pueden agarrar o si en este verano los vayan a sacar. Pero por lo regular siempre sacan colecciones nuevas en verano y son los mismos colores, simplemente el paquete es distinto. Esos labiales de aquí son muy buenos, son económicos, los pueden encontrar en cualquier farmacia. Y bueno, pues si ustedes quieren saber cuáles son mis 5 colores favoritos para el verano, quédense ahí y sigan viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También pasar por mi canal de blogs y mi canal de inglés Al igual a mis redes sociales que viene siendo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Toda esa información y también la información de los productos que usé en este video Van a estar aquí abajito Les voy a poner los enlaces directos a cada producto Y de mis redes sociales Y sin más que decir, espero que tengan un lindo día o noche donde quiera que se encuentren Les mando un fuerte abrazo y un besote Los quiero mucho y los veo en mi próximo video ¡Adiós!